¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Culebrilla! ¿Impresiones? Sin palabras, es extasiado. Hay una partecita con agua, eso tiene muchísima agua, mucha humedad, entonces se puede poner complicado. Los regalos de la naturaleza. El Parque Nacional de Shanghái, 4.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué pasa el mundo? ¿Para qué haces todo? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias. Bueno, estamos aquí con Ed y tiene una ascendencia más o menos de esta zona del país. Ed, cuéntanos, ¿por qué tenías tanta ilusión de conocer este lugar? ¿Qué es lo que lo hace interesante, mágico y por qué invitarías a la gente a que venga aquí? Esta es una zona del Páramo que está ubicado entre la provincia de Cañar y la provincia de Chimborazo. Bueno, justo en la parte más alta del horizonte es la línea que divide las dos provincias. Hay numerosas lagunas con aves, con venados, conejos, liebres y esta es la laguna más famosa, la laguna de Culebrillas. Pero más arriba, hacia la derecha, está la laguna de San Zahuín y a la izquierda, en la parte detrás de ese pico, en la parte alta, está el cerro de Ñaupán. Y en la cima está la frontera del Chimborazo donde está la laguna de Tres Cruces. Ahí hay una piedra con la forma de un águila. Muy grande, gigante, es una zona donde la belleza es de la naturaleza, es incomparable. El agua pura. Bueno, vamos a tocar el agüita a los 4.000 metros sobre el nivel del mar. ¡Ay, ay, ay! 4.000 metros sobre el nivel del mar, 4.100 y algo. Bueno, estamos aquí en el Parque Nacional de Shanghái, en compañía de nuestro conductor, el señor Carlos Moncayo. No lo confundan con el exalcalde de Quito. Bien, don Carlos, cuéntenos, por favor, ¿usted hace cuánto tiempo se dedica al tema del transporte? Unos 15 años. 15 años. Perfecto, miren, les quiero compartir el vehículo en el que el señor Carlos amablemente nos trajo. Es un carro bastante cómodo, muy amplio, y que es el carro que se requiere para venir a estos lugares. Porque como bien nos advirtió alguien por allí, había un tramo de la carretera engañoso en el que parecería que el carro puede llegar todo el recorrido, pero resulta, señores, que no. Que después de pasar un río del río Colorillas... San Antonio. San Antonio. ¿Se pone la cosa complicadísima? Sí, San Antonio. Así que, don Carlos, bueno, cuéntenos, ¿usted hace recorridos aquí a cualquier otro lugar de la provincia o qué? Pues la verdad no, solo aquí o dentro del tambo. Dentro del tambo. Bueno, de la provincia también, pero de acuerdo a veces sí. Claro, se llega a un acuerdo. Sí, por supuesto. ¿A dónde lo pueden contactar? ¿A qué número telefónico lo podrían contactar en caso de que requieran sus servicios? Al 0995 39 46 04. Perfecto. ¿Podría repetirlo, por favor? 0995 39 46 04. Ya, perfecto. Aquí el señor Carlos Moncayo está a sus órdenes para cuando lo necesiten. Las 24 horas del día, nada más coordinan con él, lo llaman con anticipación. Si requieren un recorrido más larguito, pues ahí acuerden la tarifa, el tiempo de recorrido les puede orientar más o menos con que tarde al recorrido. Ya. La 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 Gracias por ver el video.